Bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Bueno, todos saben que uno hincha el tiri y sabe lo que es jugar el Clásico. Seguramente mañana va a haber descanso y después ya empezar a entrenar. Domingo para pensar en el Clásico de Rival, que es un lindo partido por jugar y sabemos lo que significa para la gente libre. Y bueno, laburar, laburar en la semana y si no hay que estar en el banco, vamos a estar ahí presentes, dándole lo mejor y tratando de darle una alegría a la gente que se merece pueda repetir por el aguante que viene haciendo siempre, que lo hace en la buena y lo hace en la mala, así como uno dice.